Aquí en nuestro estudio, como ven, me acompaña Fabián Moscaritolo, él es un empresario, está con nosotros porque tiene una preocupación. Ha descubierto que a través de sus identidades personales y de su cédula, como también de licencia, están estafando a algunas personas en su nombre y al parecer nadie está haciendo nada y usted viene a hacer ese llamado. Señores, Fabián, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por el espacio y buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad un momento bastante desagradable porque el día 8 de mayo me llaman por teléfono una amiga comentándome que estaba vendiendo un ordenador por Marketplace y que resulta ser que la llamó una persona que no hablaba argentino y para darle seguridad sobre la compra estaba haciendo una transferencia bancaria desde caja de ahorro a Banco General y para darle más tranquilidad le dio a mi cédula y mi licencia de conducir, con lo cual ella se quedó callada. Me llamó y me comentó lo que estaba sucediendo. Inmediatamente fuimos al Ministerio Público, fui al Ministerio Público el mismo día 8 de mayo, erradiqué esta demanda y bueno, quedó en stand-by porque el Ministerio Público alea que tiene que hacer una investigación. Yo les propuse en un momento que mi amiga estaba dispuesta a volver a comunicarse con la persona para hacerle entrega del ordenador, cosa que ellos iban a ir a buscar a su casa. El Ministerio Público me dijo que no trabajaban así. Pasaron los días, pasaron los días y antes de ayer en un Whatsapp de Ciudad de Panamá salió una señora diciendo que presten atención que este hombre que voy a poner en imagen aquí es un estafador, un ladrón, un delincuente, estafó a mi hijo, le robó una Playstation. O sea... Pero salía su rostro. Mi cédula, por todas las redes sociales, mi licencia de conducir, o sea, la denuncia está erradicada ya casi hace 20 días. ¿Se le había perdido la cédula y la licencia con anterioridad? No, no se perdió la cédula y la licencia con anterioridad. Yo estoy vendiendo unas motos de agua en Marketplace e hicieron la misma jugada conmigo casi un mes antes. Me llamaron para comprarme la moto de agua alegando que están en el interior, en Los Santos, que no tienen banco general, que depositarían por caja de ahorro, con lo cual mandaron una persona a mi casa a ver la moto. Si la moto estaba bien, ellos me la pagaban. Entonces yo le comenté a la persona que no le daba la moto, simplemente le daba la llave de la moto de agua y que a las 48 horas, cuando se hacía efectiva la transferencia, vengan a buscar la moto de agua, que no había ningún problema. Las personas me pidieron documentación para quedarse tranquilos, supuestamente ellos, de que iban a hacer la transferencia. Nunca sucedió y bueno, a partir de ese momento interpreto yo que comenzaron a delinquir con mi cédula y mi licencia de conducir. ¿Cómo le afecta a usted como profesora y tanto al negocio? Mira, yo trabajo en muchas instituciones intermedias, colaboro con instituciones intermedias del Estado, tengo proyectos sociales, trabajo dentro de la comarca de Gunayala, represento una empresa muy grande aquí en Panamá, y la verdad que en realidad yo entiendo a la señora que hizo lo que hizo, porque la señora fue a erradicar la denuncia en el Ministerio Público y debido a la cuantía, el Ministerio Público no le cogió la denuncia. Fue al juez de paz y el juez de paz se declaró incompetente porque dice que él no tiene que andar investigando. Pero vamos a un tema bastante complicado que hay, que son los chips telefónicos, que los compras por un dólar en cualquier parte, que nadie te toma una licencia, nadie te toma un número de cédula, nadie te toma los datos. Y de esta modalidad, bueno, hoy pasó esto y yo puedo venir aquí a refutar lo que sucedió, pero se presta para secuestros, para otro tipo de actos más violentos de repente, y nadie toma conciencia de esto, nadie hace nada. Y obviamente los daños y perjuicios causados para mi persona son, a nivel personal y emocional, para mí son fuertes, ¿no? ¿Cuántas llamadas usted ha recibido de personas que supuestamente han sido estafadas? Mira, personas que han sido estafadas o han intentado ser estafadas, con mi cédula hasta el momento van tres. Pero andás a ver todas las personas que están recibiendo llamadas y eso. ¿Qué explicaciones recibió el Ministerio Público del por qué ellos no pueden realizar estas investigaciones? Porque hemos visto, José Luis, cómo se atentaba en algún momento, o se ponía un tuit o salía un video contra un funcionario público, que inmediatamente se hacía una investigación tecnológica y se procedía con el arresto de estas personas. ¿Qué explicación le dio a usted el Ministerio Público, un ciudadano común de nuestro país? Ministerio Público, llegué a las 12 del mediodía, tuve que esperar hasta las 2 de la tarde, porque tienen dos horas para almorzar. Es inviable. Eso es el número uno. Número dos, la respuesta fue, bueno, vamos a hacer la investigación. Pero, o sea, creo que deben ser un poco más ágiles porque esto se está dando a diario. Esto se da desde adentro de las penitenciarías del país, se da desde afuera. O sea, es como que estamos sin control y seguridad jurídica en el país, ¿no? Sí. Bueno, señor Fabián, le dejo estos minutos porque usted ha querido venir aquí a dar la cara para evitar que más personas sean estafadas, para que vean bien su rostro. Y le diga a la comunidad, al país, que de recibir llamada a nombre suyo, se comuniquen y tengan conocimiento realmente de que usted no es la persona que le está vendiendo u ofreciendo algún paquete. Perfecto. Sí, yo les agradecería. En el Ministerio Público reposa una carpetilla que es la 2023-0003-3392. Esta carpetilla denuncia los hechos sucedidos. Y bueno, a cualquier persona que reciba una llamada, que esté vendiendo algo en alguno de los medios de venta que son gratuitos el día de hoy, en las redes, les recomiendo por favor que, primero y principal, si no reciben el dinero instantáneamente, transferencia interbancaria, no se arriesguen porque en realidad hoy se falsifican los slicks, te van a mostrar un slick que no es, van a llegar tus 48 horas, no vas a haber recibido nada. Y vuelvo y repito, entiendo la ofuscación de la persona que me defenestró por todas las redes, porque a su hijo lo robaron, pero la verdad que antes de andar inculpando a personas que no son habría que tener un poquito más de rescato y hacer averiguaciones, ¿no? Correcto. Bueno, José Luis, y aquí está la denuncia que ha presentado el señor ante el Ministerio Público para la mayor credibilidad de todas las personas que están escuchándonos y escuchándolo principalmente a él porque aquí se ha atentado contra su integridad, ¿no? Sí, y que si el Ministerio Público dice, la DJ denuncia en este delito, entonces no podemos decir este sí y este no. Y una modalidad de delito que va creciendo en nuestro país, son múltiples las denuncias, se ha hecho con periodistas, se ha hecho con empresarios, el señor es un empresario, se ha hecho con ciudadanos comunes, entonces creo que el Ministerio Público tiene que entender que esta es una nueva modalidad de delito, que tiene que tener una oficina de investigación pertinente, pero que cuente con la tecnología para hacerlo, porque si no cuenta con la tecnología estaríamos haciendo absolutamente nada en bienestar de toda la población panameña que está siendo víctima de esto, José Luis, ahora mismo y que sigue en crecimiento. Fabián, gracias por estar con nosotros, ojalá que se resuelva y el Ministerio Público y también la DJ tomen cartas en esta situación.